Buenos días Ale, un gusto estar con ustedes aquí. Pues este es su casa y platíquenos un poquito para las personas que tal vez desconocen un poquito del tema porque además de tener un beneficio en la pérdida de peso, este tipo de cirugías pueden ayudar a otros aspectos de la salud del paciente, ¿verdad? Así es, este, Ale, es correcto lo que dices. Esto fue como, como dicen, el burro que topó la flauta, ¿sí? Sí, este, son cirugías diseñadas. O enfocadas para algo, ¿no? Enfocadas para un motivo y luego vieron como resultado, este, que no ronca, parecía un oso ahí, este, invernando. Ya es, este, llega a ser bastante difícil, entonces no. Es difícil creer, ¿no? Que la diabetes se pudiera curar, entre comillas. Sí, curar, este, sí, está prohibido decir curar, decimos, este, entra en remisión, ¿sí? Entonces, sí, tengo, inclusive, amigos internistas, ¿sí? Que, que cuando, for a living, entonces, este, no, 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 pues no he escuchado nada. Claro. Entonces, sí, es, es, digo, y hablando de médicos, este, especialistas, sí, sí, es un beneficio muy alto el que, el que se brinda a estos pacientes. Es, este, es hasta milagroso en las secuelas, ¿sí? Sí, entonces, sí, es, este, muy peligroso tener una expectativa y calidad de vida mejor, ¿sí? Oiga, doctor, precisamente, ahorita que estaba hablando, ¿no?, los costos también ya sabemos que es algo ya más accesible que anteriormente. Precisamente, si queremos ahí acudir, si ya estamos, a lo mejor, hay personas, ¿no?, que tienen tiempo o que se le acaban de detectar, pues, diabetes en estos momentos, pero andan con sobrepeso, pues, que vayan, ¿verdad?, para una evaluación. Bueno, este, podemos... Vamos, doctor, si queremos una valoración. Me encuentran... Acompañado de Nueva Cuenta aquí en el Cafecito de la Mañana. Nos vamos después de esto a una pausa y volvemos con más.